Fue aproximadamente a las 10 de la mañana, nos llaman por un camionero que se encontraba descompuesto, autopista Córdoba-Rosario, por la bajada de lo que sería el puente Bertotto-Boglione, mano a Córdoba. Nosotros, bueno, nos llegamos con una unidad sanitaria. Al llegar al lugar, el conductor, el chofer, se encontraba recostado en su cucheta, manifestando que tenía un dolor en el pecho y había tenido temblores. Entonces, revisamos sus signos vitales, eran buenos, así que procedimos a descender al chofer del vehículo, cerrar el camión y trasladarlo al hospital Abel Ayerza. ¿Esta persona había tenido problemas coronarios? Esta persona nos manifiesta que había sido operado del corazón, era una persona mayor de aproximadamente unos 78 años, siempre estuvo consciente, habló con nosotros, así que bueno, llevamos también la medicación que él manifestaba estar tomando y se lo dejó en el hospital, al cuidado de los médicos. De acuerdo. Cambiando de tema, ustedes estuvieron el día martes en el tema de este camión que volcó, que trasladaba a Porcinos. Sí, estuvimos prestando colaboración con bomberos voluntarios de Roca, que necesitaban, bueno, necesitaban un poco de ayuda para poder sacar a los cerdos de la jaula y así enderezarla, sacar el camión de la ruta. Cuando el camión vuelca, y esto fue a la mañana, el problema mayor, ¿ustedes a qué la llegaron allá? Mirá, nosotros, Roca nos pide colaboración y nosotros llegamos aproximadamente 10 y media de la mañana, 11 y media de la mañana, perdón. Más o menos a esa hora fuimos al lugar. Ahora, cuando se quiere dar vuelta el camión, ¿esto fue a la tarde? No, nosotros estuvimos trabajando hasta aproximadamente 18 horas, 17 menos cuarto. Lo primero que hubo que hacer es sacar la carga para poder alivianar el peso y sacarlo, por eso la gente de Roca armó un corral con un bollero, en donde los animales que estaban vivos iban yendo hacia ese lugar, mientras se le echaba agua para que no sufrieran los efectos del calor. ¿En ese momento hacía mucho calor? Sí, durante toda la operación realmente hacía muchísimo calor, el sol estaba bastante fuerte y era una tarea compleja, por la posición del camión no era simple darlo vuelta, volverlo a enderezar. Correcto. ¿Muchas, cuándo aparece la gente que es la que se lleva a los aerodos? No, gente empezó a ver desde el principio, pero bueno, a medida que iban pasando el tiempo, cada vez había más concurrencia de personas, en eso es normal, se van avisando y va llegando más gente. ¿Ustedes vieron cómo se llevaban los aerodos? Realmente fue una cosa bestial lo que pasó ahí, ¿no? Mirá, nuestra misión era potejar de manera segura la ruta y evitar que ocurrieran más accidentes, nosotros simplemente nos abocamos a eso. ¿El camión estaba atrapado? ¿El camionero? El camionero, entiendo que estaba en el vehículo, la verdad es que nosotros, como fuimos en Apoya Roca, ese trabajo lo hizo la gente de Roca, entonces no te puedo dar demasiada información sobre camioneros, más que tenía un golpe en la cabeza, que era lo que nos comentó bomberos de Roca, pero en realidad, como esa tarea lo hicieron ellos, cuando nosotros llegamos ya el camionero no se encontraba. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos podés agregar este hecho? No, una tarea complicada, la verdad es que por ahí la presencia de las personas dificultó nuestra tarea, haciendo que nuestra solución lleve más tiempo por ahí el necesario.